¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles, Zalanda y Enrique Gannem y le tenemos una actualización de una información que está circulando por el internet y que está incompleta, ya verá. Acaba de ser presentado un trabajo en la revista JAMA, de la que hemos hablado en muchas ocasiones incluso desde el principio de la pandemia, el Journal of the American Medical Association, es decir, la revista de la Asociación Médica Americana. Es una organización de prestigio y de membresía internacional. La revista es muy conocida desde hace mucho tiempo. Bueno, en ese artículo se habla de la presencia de virus en el semen de personas que tienen COVID-19. El título del artículo es Características clínicas y resultados de pruebas de semen entre hombres con enfermedad por coronavirus 2019, es decir, COVID-19. Este trabajo en pocas palabras dice que sí efectivamente se encuentra virus en el semen de hombres infectados. Eso significa que la enfermedad puede ser transmitida por vía sexual. Espéreme, escuche los datos primero, los datos completos, que es lo que muchas veces no se encuentra o se encuentra de manera poco clara en otras fuentes de información populares. Este trabajo no es el primero que se hace buscando la presencia del virus en el semen. Los virus generalmente invaden muchas regiones diferentes del cuerpo. Es muy raro que un virus ataque nada más a un tejido en particular. Llega a ocurrir, por ejemplo, con el caso de la rabia que ataca únicamente a ciertas células del sistema nervioso. Y lo hace con mucha lentitud, por eso un ataque de rabia puede producirse meses o incluso más de un año después de que ocurra una mordedura por un animal infectado. En el caso de una enfermedad que pega en muchos lugares del cuerpo, como pasa con COVID-19, no es raro que el virus aparezca en el semen. Pasa con el ébola, pasa con muchos otros. Entonces no fue una sorpresa saber que el virus se encuentra en el semen. Y esa sorpresa no apareció con este artículo. Aparece antes. Hay una revista que se llama Fertility and Sterility, es decir, Fertilidad y Esterilidad, de la American Society for Reproductive Medicine. Es decir, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que es otra sociedad de alcance internacional y de prestigio reconocido. La revista que publica es una revista científica hecha y derecha. Hace varios días fue publicado un trabajo que se titula No hay evidencia de SARS-CoV-2 en el semen de hombres que se recuperan de COVID-19. Este título parece estar contrapuesto al título del artículo que le acabo de leer y que está en boca de todos en estas horas. No hay ninguna contradicción. Vamos a ver qué es lo que dice cada artículo. En el artículo que le estoy mencionando, el artículo que fue publicado primero en la revista Fertility and Sterility, lo que encuentran en pocas palabras estos investigadores es que el virus que estaba presente en el semen de las personas, de los hombres infectados, ya no fue detectado a los 31 días de haber sanado estas personas. Es decir, 31 días después de que estas personas son declaradas como libres de la enfermedad, que dan negativo en las pruebas, el virus ya no se puede detectar en el semen. Este es un dato importante. Lo que dice este segundo estudio, que es el que está en boca de todos en este momento, el que fue publicado en JAMA, es que en hombres enfermos en algunos casos sí se detecta virus en el semen. Le voy a leer el resumen de los resultados. El artículo, desde luego, es más largo, es más difícil de leer, pero bueno, vámonos a los resultados. Se logró enrolar a 38 pacientes. Se habían seleccionado a 50 de ellos, pero 12 no pudieron ofrecer muestras de semen por distintas cosas, por problemas de disfunción eréctil, por estar en estado de coma, o por haber muerto antes de que arrancar el estudio. 38 pacientes pudieron ofrecer una muestra de semen. De esos 38 pacientes, 23 ya habían, acababan de alcanzar la categoría de recuperación, es decir, ya se habían recuperado formalmente, acababan de recuperarse. El 60.5% de las personas que participaron en esta prueba estaban saliendo de la enfermedad. 15 de ellos estaban en la etapa aguda, es decir, el 39.5% del total. Las pruebas revelaron que en 6 pacientes, el 15.8%, había SARS-CoV-2 en el semen, en 6 pacientes de todas las categorías. Vamos a dividir esto por categorías. En 4 de 15 pacientes, el 26.7%, estaban en la etapa aguda. Es decir, aproximadamente 1 de cada 4 enfermos en la etapa aguda tenía virus detectable en el semen, 1 de cada 4. y 2 de cada 23 pacientes que se estaban recuperando tenían el virus en el semen. Es decir, solamente el 8.7%, menos de 1 de cada 10. El virus parece que sí tiene presencia, más o menos tangible, en el área genital masculina. Se ha reportado, en más de un caso, la inflamación de los testículos, una condición que se llama orquitis, de características virales en personas que tienen COVID-19. No se han dado las circunstancias para ver si el virus que causó esa orquitis es el SARS-CoV-2 o algún otro virus. La orquitis es relativamente común y es producida por virus que se puede adquirir, igual que muchos otros virus, hasta por el aire. Entonces, el decidir si esos casos de orquitis en estos enfermos fueron producidas por SARS-CoV-2 o no, no es posible por el momento. No se pudo hacer el estudio, simplemente se reportó que una X cantidad de enfermos de SARS-CoV-2, de COVID-19, perdón, tienen orquitis viral. Este nuevo trabajo revela que sí, que el virus puede estar en el semen, no está en todos los casos, ni siquiera en la mayoría de los casos. Entonces, el sacar como conclusión de que se puede transmitir por vía sexual con facilidad la enfermedad es un tanto equívoco. Claro está, hay un pequeño detalle más, el último que vamos a mencionar en esta breve cápsula. Y es que, bueno, si usted ha oído la historia de las abejitas y las florecitas, sabe usted que la abejita tiene que acercarse a la florecita para que pase lo que tiene que pasar. Es decir, hay que romper con la sana distancia entre las personas que participan en una relación sexual. En una enfermedad como estas, la última de las preocupaciones en el caso de una pareja normal es que pueda ocurrir un contagio por el semen. El contagio puede ocurrir por vía respiratoria, por la simple cercanía. Claro está, en el caso de una infección que ocurre por vía sexual, hay un factor que es delicado. Y es que, por la estructura del aparato reproductor femenino, el semen puede entrar rápidamente a la zona del abdomen. Y eso significa que una infección que entra por allí puede dispersarse muy rápidamente por el cuerpo. Así que está por verse si la infección puede transmitirse por vía sexual o no. Es muy probable que sí. En particular, por el semen. y cuáles son las características de las infecciones que se producen por esa vía. Si se desarrollan más rápido o no y si resultan más difíciles de tratar o no que las infecciones que ocurren por tocarse la cara con las manos infectadas, por ejemplo. Entonces, tenga cuidado con la información que circula por internet. Está desde luego la desinformación intencional, las historias de horror, las distorsiones producidas por gente con poco conocimiento y malas intenciones, pero también está la información incompleta que es presentada por individuos y organizaciones con buenas intenciones, pero con poca formación científica. Tiene usted la información, tiene usted las fuentes, puede usted acudir a ellas y aunque no lea los artículos completos puede leer lo que se llama los abstracts, los resúmenes y eso puede darle una idea más aproximada de esto que le estamos contando y si tiene usted cualquier duda ya sabe que para eso estamos aquí. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles-Ganem y Enrique-Ganem. Gracias.